Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarse de nada a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de unirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. No tomas bien, te invito a un café. Ok. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bueno, dime, ¿qué ha sucedido con tu esposa? Nos divorciamos. Estoy seguro que la show te dejó por ser infaite. Recuerdo que me he enviado a la drogas, pero tus coronaciones quieren her over more. Así es. Llevamos juntos heredad. Juntos a Estraeba el Conakel. Tu la guitarra y yo malacca. Ella quince y nosotros dieciséis. Seguidez.